¡Amor mío, me voy a la cama! ¿Cielo? Estoy aquí. ¡Hala! ¿Y ese conjuntito? Me lo he comprado para ti. Pues no me gusta nada, te lo voy a tener que quitar ahora mismo. Ven aquí, chavalito. Marina, me voy a la cama. ¡Ah! ¿Qué haces ahí detrás? Marina, ¿pero qué te pasa? Parece la niña Pastori. ¿Te has hecho daño? ¡No, me lo has hecho tú! A ver, déjame ver. ¿Qué? ¡Ya que me duele mucho! Déjame ver un momento. Pero si no tienes nada, no se asquejica. ¡Ay, verás cómo se me va a poner la nariz! Pues era lo que te faltaba, como la tienes bonita. No vuelvo a darte una sorpresa en la vida. Mira el camisón que me había comprado para esta noche. ¿Te lo habías comprado para mí? Sí. ¿Y cuánto te ha costado? ¿Y qué más da, Roberto? ¿Para una vez que tengo un detalle romántico? Pero, cariño, ¿tú quieres tener un detalle romántico conmigo? Sí. Pues págame la letra del coche. ¡Qué joya tengo! ¡Epa! ¡Que me voy a la cama! ¡Oye! ¡Epa! ¡A la hinoa! ¡Hola, Pepa! Perdona, no te había visto, mujer. ¡No, pero qué te has hecho en el pelo! ¡Te queda muy bien, eh! ¡Imbécil! ¡Quería darte un susto! ¡Mujer! Pero para eso no necesitas la careta. Mira, me voy a la cama, ¿eh? Adelino, a partir de mañana duermes en el tenderero. ¿No por qué? Porque el médico me ha dicho que soy alérgica a los ácaros. No, Pepa. Todo lo que eres alérgica es al polvo. Claro. Al polvo de los ácaros. Desde luego, ¿sabes que yo en el colegio fui novio de Carmen Sedilla? Sí, pero la dejaste por mí. Ah, ya, que cada vez que me lo recuerdas me entran ganas de suicidarme. Por eso te lo recuerdo tan a menudo. Vamos, Abelino, por la ventana. ¡Vamos, alta! ¡Vamos, alta! Perrito malo, ya no hay galleta. ¡Chist! 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 ¡Qué maravilla! ¿Te ha gustado? Oye, seguid hablando vosotros, que nosotros no podemos. Desde luego, unos tanto y otros tampoco. Marina, ¿sabes qué te quedaría bien en las orejas? ¿El qué? ¡Tus rodillas! ¡Vamos a probar! ¡Que no, Roberto! ¡Que no! ¡Que no, Roberto! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Nena, no, puta! Esa caca que lo hace muy mal. Que mi niño es muy torpe. ¡Ay, mi cuchifritín! ¡Pero que malo es en la cama, el jodío! Oye, oye, cuidado, que yo soy una bomba sexual. Sí, cariño, pero tienes muy poca mecha. A los diez segundos estallas. Bueno, pues imagínate que no soy yo. Imagínate que soy un amante. Vale, y te llamas Mark. Venga, me llamo Mark. Y eres sueco, rubio, mides un metro y noventa. Estás cuadrado y tienes los ojos azules. Vale, hasta luego. ¿A dónde vas? Coño, con lo bueno que estoy, quedo contigo. ¡Roberto! Venga ya, hombre. Te quedas con tu marido. ¡Abelino! ¿Hoy qué día es? 30 de marzo. ¿Por qué? Pero, Pepa, ¿se puede saber qué coño haces? Abelino, yo soy muy respetuosa. Hoy es el décimo aniversario de su muerte. ¡Descanse en paz! No, Pepa, no. No está muerta, no. Lo que está es aburrida. ¿Qué quieres decir? Que tú y yo hacemos el amor de higos a brevas. Tú pones el higo y yo las brevas. ¡Qué asco! Oye, Pepa, ¿por qué no lo hacemos más amputo? Aunque sea solo por hacer un poco de ejercicio. ¿Cómo ejercicio? Si es que he leído que hacer el amor media hora equivale a correr 5 kilómetros. Pues yo prefiero los 15 kilómetros. ¡Y a patita coja! Anda, anda, anda. Anda, Pepa. Que antes bien que te lo pasabas y te gustaba hacerlo conmigo. ¡Anda! Antes no. Hace 30 años. Pero bueno, Pepa, ¿y dónde está tu líbido? Me lo guardó Karina en el baúl de los recuerdos. Amor mío, ¿crees que tú y yo nos conocimos en otra vida? Claro que sí. Yo era Marco Antonio y tú Cleopatra y nuestro amor unió dos imperios. ¡Qué romántico! ¡Qué pasta que teníamos entonces! ¡Qué bien nos vendría ahora! Roberto, ¿tú crees que tú y yo nos conocimos en otra vida? Claro que sí. Yo era Felipe el Hermoso y tú Juana la Loca. Lo mismo que ahora, pero con otros nombres. Abelino, ¿tú crees que tú y yo nos conocimos en otra vida? Claro que sí, Churri. Mira, yo era Jonás y tú la ballena que se me tragó. ¿Ya empezamos? ¿Me estás llamando gorda? Que no, mujer, que no, que no, que no. Eres muy cruel, Abelino. Yo engordé con la menopausia. No, Pepa, tú has engordado con los bocadillos de panceta. ¿Qué es un engorda, hombre? Es pura fantasía y pura imaginación tuya y pura energía. ¿Ah, sí? Pues entonces tú eres iberdrola. ¡Y tú un imbécil! Mi amor, ¿te acuerdas de nuestra noche de bodas? Es como no me voy a acordar si son todas iguales. Muchas gracias, cariño. Cielo, contigo todas las noches son noches de boda y todas las lunas son lunas de miel. Roberto, ¿te acuerdas del día de nuestra boda? Claro que sí. ¿Cómo no me voy a acordar? Tú estabas preciosa con ese vestido rosa y ese ramo de flores amarillas. Roberto, esa era mi hermana. ¿Ah? ¿Entonces tú quién eras? La que estaba a tu lado. ¿La de la mosquitera? Roberto, eso era un velo. Bueno, tú también estabas muy bien. Sí, no como tú que daba pena verte. ¿Qué dices? Yo el día de nuestra boda iba hecho un pincel. Tienes razón. Flaco y con cuatro pelos. abelino, ¿te acuerdas del día de nuestra boda? Sí, por mucho que lo he intentado no he conseguido olvidarlo. ¿Qué murmullo se hizo cuando yo entré en la iglesia? Si llegas a escuchar lo que decían. ¿Y tu madre? Cuando me acerqué a ella, se le saltaban las lágrimas. Claro, coño, porque la pisaste y estaba recién, recién operada de Juan. ¡Venete! Sí, sí, tú disimula. ¿Y cómo fue nuestra noche de bodas, eh? Larga. ¿Cómo me deseabas? Hicimos el amor como si se nos escapase la vida. Sí, sí, hubo un momento que creí que se me escapaba. Tú no hacías más que repetir. ¡Qué pecho! ¡Qué pecho! ¡Qué pecho! No, Pepa, no. Yo lo que decía es ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Avelino, reconoce que fue el día más feliz de tu vida. Hombre, si lo comparas con los que han venido después... pues entonces y no vuelvas a sacar el tema. Pero coño, si lo has sacado tú. ¡Date calles, Carmele! Cariño, voy a apuntarme a un gimnasio. ¿Para qué? Porque ya viene el buen tiempo y tengo que ponerme guapa. ¿Más? Cielo, como te pongas más guapa no vamos a poder salir a la calle. Roberto, voy a apuntarme a un gimnasio. ¿Para qué? Hombre, porque viene el buen tiempo. ¿Y qué? Y tengo que ponerme guapa. Pues ya puedes darte prisa. ¡Oye! Además, tú quieres ir a un gimnasio para ver tíos. Hombre, también. ¿Por qué no te compras una bicicleta estática? Roberto, porque sabes perfectamente que yo no sé montar en bici. Tienes razón, Marina. Además, las bicicletas estáticas son muy peligrosas. Vienen sin frenos. ¿Lo ves? Mañana mismo me apunto al gimnasio. Además, quiero que me enseñen defensa personal. ¿A ti? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Y si alguien intenta abusar sexualmente de mí? Pues le dices que te duele la cabeza, que tienes la regla, que tienes sueño, que madrugas, que no estás de humor. Se le quitan las ganas, seguro. Vamos, te lo digo yo. Bueno, entonces no me apunto. Abelino, voy a apuntarme a un gimnasio. Anda, coño. Epa, yo creía que lo único que tú tenías mal era el cuerpo. Pero ahora veo que también estás mal de la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que tú no crees que yo pueda perder peso? Tú solo pierdes peso cuando dejas las bolsas del mercado. Pues mira, voy a apuntarme a clases de defensa personal. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pero si contigo no se atreve a meterse nadie. Abelino, los hombres me acusan sexualmente por la calle. No, Pepa, es que por algún sitio tendrán que pasar, digo yo. Abelino, ¿y si me violan? ¿Y si yo soy Ricky Martin? ¿A que te doy un guantazo? Anda, buenas noches. Que te den. Ojo, cariño, me da una pena que no hayamos podido ir a ninguna parte en Semana Santa. Qué va, al revés. Los hoteles están a tope, hay atascos por todas partes y todo está carísimo. ¿Y total, para qué? ¿Para tres días? También es verdad. Mejor ahorramos el dinero y en verano, si quieres, hacemos ese viaje a Tailandia. Ay, sí, que tengo muchas ganas. Te quiero, mi vida. Te quiero, tesoro. Roberto, ¿por qué no hemos ido a ningún sitio en Semana Santa, eh? No sé, pregúntaselo a la hipoteca. ¿Qué dices? Porque estamos en un duro, ¿por qué va a ser? Claro, cariño, si es que ahorras muy poco. ¿Yo? Pero si este mes me han llegado 1.500 euros de tu tarjeta de crédito. ¿De mi tarjeta? Pues dámelos, que son míos. ¡Que te los he gastado, Marina! ¿Que me los he gastado? ¿Yo? ¿1.500 euros? ¿En qué? Eso solo lo sabéis tú y el corte inglés. Bueno, culpa tú, ya no haberme dado una tarjeta de crédito. Pues devuélvemela. ¡Una mierda! Mi amor, cariño, ¿pero tú no te das cuenta que un marido es como un cepillo de dientes? ¿Por qué? Sin pasta, no sirve para nada. Abelino, ¿por qué no hemos ido a algún sitio en Semana Santa? Y dale, porque tenemos que ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Para el día de mañana. Pero si mañana está todo cerrado. No, madre. Ojer, me refiero a que tendríamos que guardar dinero por cuando seamos mayores. ¿Pero cuántos años piensas cumplir más? ¿Esto es el cuento de nunca acabar? Estás durando más que dinastía. Perdona, Pepa, perdona, pero yo todavía soy joven, ¿eh? De eso nada. Según las estadísticas, yo tenía que llevar cinco años viuda. Claro. Y según las estadísticas, tenías que pesar 63 kilos. Así que no me vengas con estadísticas. Avelino, compréndeme, si ya tengo fecha de tu entierro. ¿Cómo? ¿Aló? Ya he repartido las invitaciones. Pero sí tengo contratado hasta la orquesta. ¿Una orquesta en un entierro? Sí. Y va a venir David Bustamante. ¿Y a qué va a venir? ¿A cantar? No, a cantar no, para que alguien llore aunque sea un poco. Bueno, pero, ¿sabes qué? Lo que te digo, que yo no tengo por qué aguantar esto. Ahora. Pues llevas 40 años aquí. Algo tendrá en estar casada conmigo. Sí, que desgrava. Pero bueno, ¿se puede saber qué os pasa esta vez? ¿Cómo que qué nos pasa esta vez? Que esta está empezando a repartir invitaciones de mi entierro. Tomás, el día 17 a las 10 y media. ser puntuales, que sorteamos un viaje a Aero Disney. Pepa, esta vez sí que te has pasado. ¿Sabes qué es lo que te digo? Mañana mismo hago las maletas y me voy de esta casa. Ya está. Pero Avelina, hombre, por favor, por favor, ven aquí. Pero que has sido toda una broma, hombre. Pero si yo te quiero. Sí, Pepa. Pues claro que no, imbécil. Lo que pasa es que yo siempre salgo primero. A veces me siento de un cansado. Macho, es que no sé cómo aguantas, ¿eh? Espera, 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 que esto no ha terminado todavía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Avelino! ¡Voy! ¿Vienes o qué pasa? Que ya te he dicho que voy, coño. ¡Pues venga! ¡Ay, qué paciencia, Dios mío, qué paciencia. Roberto, ¿tú crees que nos llevaremos así de mal cuando seamos como ellos? No, mujer. Nos llevaremos mucho peor. Oye, si tan claro lo tenéis, os divorciáis y punto. Si podéis rehacer vuestra vida, todavía sois jóvenes. Yo sí. Pero ¿qué va a hacer ella? Oye, que yo también soy joven. Hombre, mucho. Escucha, Roberto, imagínate que no me conoces de nada, ¿eh? ¿Cuántos años me echaré? Pues depende. Por la cara, 22. Por el pecho, 19. Por las piernas, 21. Muchas gracias, cariño. Ahora espera que sume. 22 más 19 más 21, total... ¡Un huevo! Niro, ¿no? ¡Goberto! ¡Será con cosa! ¡Venga aquí! ¡Venga esto!